Bienvenidos a XRP hoy. Mi nombre es Simonet, trayéndoles las informaciones más importantes del universo criptográfico. Estos son nuestros temas de hoy. El precio de XRP y su loca valoración de 21 dólares. Akala y Karura conectan a Polkadot y Kusama con el ecosistema criptográfico más amplio. Chile trama un ecosistema criptográfico de deportes y entretenimiento. SkyMave se compromete a reembolsar a los jugadores. Ibiza planea ayudar a los creadores. La gráfica del precio de XRP está formando una configuración alcista conocida como la copa y manija, o taza y asa. Este patrón tiene dos partes, la copa o taza, que es la sección del fondo redondeado, y el asa, que es una consolidación más pequeña. Una ruptura alcista del rango del asa confirmará el patrón. El blanco objetivo de esta configuración se obtiene midiendo la distancia desde la parte superior de la copa hasta el fondo. Al aplicar esta medida desde el punto de la ruptura, la distancia equivale a una subida de 1,329% y pronostica un precio objetivo de 21 dólares con 38 centavos. Es probable que esto suceda durante la corrida de toros donde las altcoins a menudo generan rendimientos multiplicado. El precio de XRP tendría que producir un cierre de velas de 1 dólar con 57 centavos por encima de la línea de tendencia que conecta los picos de la copa. Haciendo esto, indicaría una ruptura y desencadenaría el repunte alcista pronosticado de 21 dólares con 38 centavos. Si bien la gráfica pronostica una perspectiva alcista, el volumen en cadena para el precio de XRP muestra una disminución constante desde mayo del 2021. Actualmente el volumen ronda por 1.800 millones de dólares, 20 veces menos que su pico en mayo del 2021, lo que es un deterioro gigantesco. Sin embargo, quizás la perspectiva más interesante para el precio de XRP proviene de la distribución de XRP basada en el número de los titulares. Este gráfico rastrea la cantidad de inversores que tienen 100.000 o más tokens de XRP. El número de estos titulares ha tenido una tendencia alcista desde el 31 de enero del 2021 y no muestra señales de una desaceleración, incluso después de la reciente caída en enero del 2022. Este aumento de las ballenas o incluso de las instituciones indica solo una cosa. Estos inversores son optimistas sobre el rendimiento del precio de XRP y esperan mejores cosas en un futuro cercano. Si bien las cosas están mejorando para el precio de XRP, una caída repentina en el precio de Bitcoin podría traducirse fácilmente en una caída para las altcoins, incluido XRP. En tal caso, una vela diaria que cierre por debajo de 59 centavos invalidará la tesis alcista del precio de XRP. Este desarrollo es clave y podría desencadenar una caída a 50 centavos en un caso altamente bajista. Acala y Karura han anunciado planes para integrarse con el puente de cadena cruzada líder Wormhole. La mudanza conectará a los ecosistemas de Polkadot y Kusama con otras ocho cadenas de la capa 1. La integración de Wormhole permitirá a los usuarios enviar tokens desde otras redes de la capa 1 conectadas a Wormhole, a Akala y Karura. A partir de ahí, los tokens pueden convertirse en otros activos nativos de Polkadot y Kusama o usarse como garantía para acuñar las monedas estables Akala USD y Karura USD. Una vez que el puente esté operativo, le dará a las redes de Polkadot y Kusama el fácil acceso a más de 200 mil millones de liquidez de las otras ocho redes de la capa 1. Akala y Karura se unirán a Ethereum, Avalanche, Solana, Polygon, Tera, BNB, Chien, Phantom y Oasis. Wormhole es un protocolo de paso de mensajes que permite a los usuarios enviar activos como tokens y NFTs a través de varias cadenas de bloques mediante contratos inteligentes. También permite que los protocolos de comunicación entre cadenas y los oráculos de varias cadenas compartan información entre sí. Chile está desarrollando una cadena de bloques de segunda generación para permitir que otras marcas de deportes y entretenimiento construyan todo tipo de posibles aplicaciones junto con socios. Las empresas podrían usar la plataforma para acuñar colecciones de NFT, implementar juegos de jugar para ganar o incluso lanzar sus propias iniciativas de tokens para fanáticos independientemente de socios. Los tokens de fanáticos ofrecen una forma para que los equipos deportivos se conecten con los seguidores, ya que pueden brindar beneficios a los titulares, como votos de los fanáticos sobre las decisiones del equipo, eventos y obsequios exclusivos. Los desarrolladores también podrán desarrollar aplicaciones financieras descentralizadas y programas de lealtad construidos alrededor del token de Chile, CHZ, que se conectará a la nueva cadena. En otras noticias relacionadas con la plataforma de Chile, Socios anunció que el legendario de fútbol Lionel Messi firmó un acuerdo para promover la criptoempresa durante los próximos tres años. Lionel Messi ha firmado un acuerdo por un valor de 20 millones de dólares para promover la plataforma de tokens de fanáticos de socios en el escenario mundial. Sky Mavis, la compañía detrás del popular juego Axie Infinity, se comprometió a reembolsar a los jugadores después de que los piratas se robaran 625 millones de dólares de la cadena de bloques de Ronin. Los fondos robados incluyeron los depósitos de jugadores y especuladores, además de los ingresos del tesoro de Axie Infinity. El atacante encontró una puerta trasera en un nodo de Ronin y luego usó claves privadas pirateadas para crear retiros. Las pérdidas incluyeron 173,600 ETH y 25.5 millones de dólares en USD. El gigante de pagos Visa presentó un programa para creadores en el que los propietarios de pequeñas empresas seleccionadas en campos como la música, la moda y el cine recibirán apoyo para expandir sus operaciones mediante el uso de tokens no fungibles. Según Visa, el programa de creadores es una inmersión de un año en el mundo de las NFTs, con apoyo centrado en tutoría técnica, producción, creación de comunidades, acceso a líderes de opinión, exposición a clientes y socios de Visa y un estipendio único. La llamada economía de creadores tiene un tamaño de mercado estimado de más de 100 mil millones de dólares, según Visa. Y Visa quiere tomarse parte de ese pastel. Esto es todo lo que les tengo. Si les saco provecho a este video, por favor, denle me gusta, compartan y suscríbanse. Sean bendecidos. Sean bendecidos.